¡Suscríbete al canal! Esperaba algún tipo de revelación dramática, pero... Es un cohete de Galilei, ¿y qué? Bueno, pues eso de ahí, el cohete de Galilei, es el número cuatro. Y los satélites que lleva, todos de Bloom. Ay, mierda, hermano. Se pone interesante. Esos satélites ponen muchos datos fuera de alcance. Esto ya es mierda de otro nivel, amigo mío. Llevas tiempo esperando para atacar a Bloom. Pues, y ahora podemos darles duro. ¿No has pensado en meterles alguna cosita en el próximo satélite y hackearlos desde el espacio? Ajá. Eres un hijo de puta muy loco. No soy de este mundo, bebé. Ay, Dios. Tú condúcese. Acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Me circuncide antes de que fuera una moda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Estoy rodeado de niños! ¡Ok, ok! ¡Oigan! ¡Ya! ¡Ya es suficiente! ¡Hicimos enojar al abuelo! ¡No te olvides llamar cuando estés en Galilei! ¡Tendrán un satélite esperándote! ¡A mí y a uno de tus clipper chips! ¡Mágico, sí! ¡Clipper chip, vete al carajo! ¿Te veías llegando hasta aquí? Sinceramente, ni pensaba que esto fuera posible ¡No! 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 La ilustrán la ilusión de mi infancia! ¡No te emociones tanto, chico! Me hablaron de las medidas que toma Galilei para proteger su propiedad intelectual! Un paso en falso y te enfrentarás a un mundo de problemas! Llevamos ya un tiempo metidos en problemas, así que dime que tengo que hacer en Galilei... ¡Oye! ¡amarra tus caballos! ¡Estoy descargando un plano del edificio! ¡Avísame cuando llegues ahí! Oye, Marcus! ¿Te canto una canción de carretera? Bueno, ya tengo radio, Grange. Pero, gracias. Oye, T-Bone, ¿te canto una canción de hackeo? ¡Acelera, Marcus! T-Bone, estoy aquí. Tengo enfrente la estructura del edificio, pero aquí estoy ciego. Puedo meterte en el sistema de vigilancia. Hay un pequeño punto de control que lleva al edificio. La red de circuito cerrado pasa por ahí. Veré qué puedo hacer. La red de circuito cerrado pasa por ahí. La red de circuito cerrado pasa por ahí. La red de circuito cerrado está por ahí. hermano. Estupendo. Bienvenido a Galilei. Desde aquí se va a la sala aséptica. Tiene un entorno controlado y lleno de equipo delicado. Intenta no dejar huellas. ¿Qué hay en la sala aséptica? El chip que te di no sirve de nada sin una placa base. Si entiendo bien este informe, las que nos interesan se almacenan ahí. Permítame analizarlo. ¿Ah, sí? Ah, supongo que... De acuerdo. Oye, sí, tengo que... De acuerdo, ajá. ¿Sí? Ah, no lo sé. ¡Ay, Dios! Por su participación. Podría ser peor. 911, explíqueme la naturaleza de la emergencia. Sí, asesinaron a una persona. ¡Ay, Dios! ¡Oh, oh, oh! ¡Nena! No te emociones, Marcus. Tienen todo el sitio rodeado con lásers y tipos armados. La policía va en camino. ¡Au! ¡Estado! ¡No voy a despejar! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Lo siento, pero voy a decir las cosas claras. Así que si tienen a los pequeños por ahí o les afecta el lenguaje violento, les recomiendo que cambien algunas de mis otras grabaciones, ¿ok? Así que podemos hablar de lo brutal que es el espacio. Oye, en serio, quieren recortar el financiamiento en nuestro campo y gastar más dinero en forma de destruir nuestro planeta sin ningún plan de escapatoria. ¿Y cuál es la opción para escapar el...? La gente me pregunta por qué dedico tanto tiempo y energía a salir al espacio cuando está tan lejos y tan vacío. Observemos este trocito de roca espacial en el que vivimos. Nos llevaría vidas a experimentar toda la cultura y el color de... ¿Te gusta el juguete? Hombre, se me olvida que me estás viendo. Qué raro. Te veo a ti y a esos guardias que acechan en la planta baja. La grúa puede servirte para esquivarlos. ...de vida como este, esperando a que los encontremos, con nuevas culturas y colores diferentes. Como ser humano, mi cerebro es una esponja sedienta y quiere empaparse de cosas que nunca antes ha conocido. Estoy en una posición única, pues dispongo del dinero y la capacidad necesaria para buscar formas de lanzar esponjas sedientas al espacio, a bordo de máquinas de inmensa y la complejidad. Puede que no llegue a ver los resultados, pero daré lo mejor de mí para asegurarme que la humanidad sí pueda. ¡No! 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 Guarda las placas base. Ok, está controlado. Ok, está controlado. ¡Escreven ese cohete y clic! Fritura lista. El dron no va a poder afianzarlo al panel. ¡Ah, mierda! Ojalá tuviéramos a alguien con buenas manos. ¡Touché! Mis sistemas funcionan a la perfección. Estado todo despejado. Saludo, compañero de salida. ¡Fue el intruso! ¡Por aquí! Control, informamos de un posible objetivo u objetivo cerca de su posición. ¡Búsquenlo! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ debts Navajo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.